SAFE con Hassan Statham, esta noche el peliculón de Antena 3. Antena 3 emite esta noche, a las 22 y 45, un nuevo pase de SAFE. Dirigida por Boaz y Akin en el año 2012. La película está protagonizada por Hassan Statham, Katerin Chan, Robert Humbert, James Hon, Anson Mound, Trish Arandon, Sandor Texi, Josie Cora, Ivor Higikine y Renjelee, entre otros. Mei, una niña china que vive en los bajos fondos de Nueva York. Tiene una mente prodigiosa para las matemáticas, las triadas chinas, la mafia rusa e incluso la policía DNI griega la persiguen porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. El destino hace que se cruce con Luke, un ex agente de élite que ha tocado fondo y se ha convertido en un fracasado juntos tras Aram un plan para librarse de los perseguidores de la niña.